En esta vida tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a bailar En mi canal tengo unas mini compras porque no quiero que se acumulen de hecho no suelo hacer muchas compras Os voy a enseñar lo primero porque no tengo la caja ya que me las pongo Son estas playeras tenis zapato no sé cómo se llaman, tienen un nombre pero no sé cómo se llaman Son estas así que me gustaron bastante salían muy bien de precio son aterciopeladas junto con chapitas de estas viene con velcro, no les voy a dar porque están al pie que dormía y bueno son las que creo que todo el mundo tiene yo las tengo en negro ¿por qué? porque es negro porque aparte de que me encanta el negro porque pega con todo es un tacón que está muy bien con un poquito de cuña y ya que María me había dicho, me había regañado por culpa de la rodilla y tal que me pusiera un calzado un poco más apretadito y con tacón porque yo tengo aquí un huesecito que se sale que se dice Juanete y me duele bastante pero bueno voy muy cómoda y se está muy bien claro que después de 7-8 horas con el mismo calzado al fin acabo artita bueno y por ahí en las mismas en las centes que fue donde me lo compré ahí en Bilbao pasé por Kiko y me compré unas cosillas de la nueva colección yo no compré mucho porque no es popotilleta ni nada de eso es que sencillamente creo que comprar por compro es una chorra bueno se ha caído que se ha caído ojo vale vale pues eso que comprar por compro está un poco una chorrada pero sí que me gustaron un par de cosillas de la nueva colección y fue a por ella sencillamente y nada más lo primero bueno con esto lo primero que enseño es el pigmento el 29 Bricis Azul es súper bonita la colección nueva viene con con esto como en relieve las cajitas no me hagan nada ya podían hacer siempre así decir que el verano pasado sacaron los pigmentos en dorado la colección dorada esta vez es plateado y la colección que tienen ellos permanente es en negro taponcito negro pero siguen siendo súper mega power pigmentos porque son gigantes me parecen una pasada de pigmentos porque por 6 euros casi 6 euros hasta que te llevas un bote que es gigante bueno pues es este azul espero que le veáis bien es este azul que a mi me tiene enamoradito porque ya cuando le vi me gustó lo voy a hacer con Missy vale para que lo veáis mejor porque aquí no es una chorrada bueno ahí le tenéis no he puesto mucho porque no me entra el dedo pero es que con esta luz pero bueno es un azul precioso no puedo decir nada de él estoy deseando hacerme un look con él lo que pasa que no estrena aunado por hacer el vídeo pero es que es un azul guapísimo bueno pues aparte del pigmentito tenía en mente un long lastig en color carne me parece que era color así crudito pues me cogí esto que bueno también es que me encanta me encanta es que son mis dos colores el azul y el lila es que me encanta el pagayín es que me encanta es una pasada de bonito bueno pues el 30 no es el que iba buscando y que luego vi este pues si me ha dado bueno el packaging de los lastig normales en negro este es plateado es precioso es precioso y el color como veis es el rosa bueno pues un rosa es un rosa que me encantó que me encantó cuando le di porque es metalizado y es como los que yo iba buscando un rosa metalizado bueno es que no sé si se verá un rosa metalizado precioso pero precioso para todo el sobaco de hecho y dura ahora y dura pues me hice el swatch y me lavé la mano todo 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 vamos es que pase todo el día pues que si me he mojado que si me limpiaba que si no sé qué que si no sé cuánto y ahí estaba la rayita es una pasada y luego ah bueno se hace lo voy a decir lo que vale el pigmento vale 5,90 y el long lastig 6,90 y luego tenían en oferta los lápices de labios a 1,50 y yo me cogí 3 2 rojos y 1 rosita porque no tengo no tengo los lápices de labios no tengo este es el 707 es rojo son cremositos es rojo no es rojo florecente es rojo es que la luz hace que se vea luego el 707 coge el 707 y el 706 también es rojo pero es un rojo más fuerte o lo es es este rojo más fuerte y el 714 porque yo tenía ganado un rosita y este rosita me recordó mucho a los rositas estos que tengo yo por aquí tan escandaloso es este como es que incluso solo yo creo que queda super chula estoy deseando también probarla porque me parece para el precio que tiene me gustaría cogerme más porque por 1,50 pues tienes las piezas de rato pero bueno y nada esto fue lo poquito que me compré no me he comprado más jolín que me da todo un solaco no me compré más porque porque tampoco es cuestión aún así se me va a olvidar mis dos power sombras fui a Springfield que estas las puse en el Instagram porque son una pasada bonita me las pasó la foto Rebeca te quieres me dijo pues si vas por ahí por Springfield acércate y cógete la sombra Indigo Indigo y bueno cogí la Indigo 18 bueno resulta que habían cerrado la sección de chicas y dije y luego recordé hay otra de hombre digo voy a acercarme lo mismo me han metido todo allí efectivamente la habían metido todo allí entonces me acerqué para dentro y dije no creo que haya y había como un stand chiquitin super pequeñajo y lleno de cosas y vi que estaba en la sombra digo traterraría para acá y bueno es este azul es que soy yo soy yo soy yo bueno es un azul es en crema ¿vale? no penséis que es polvito hola la hostia yo también mira lo de esto encima el packaging de cartón de cartón piedra bueno pues es precioso pero mira para hacer un ahumadito ponerlo como base bueno es precioso es precioso y a lo mejor luego con el pálpado pues queda mucho mejor y queda bonito bueno mi Rebeca me habló muy bien de él encima pues azul como ya sabe que me gusta el azul oye lo estoy poniendo peor madre mía bueno y luego viendo viendo vi uno que se llama azul azul el 80 no azul sino azul que es este azul que es un poco más pesado de tocar creo que no no pigmenta tanto como el otro a pesar de ser en crema pero a lo mejor este yo le tengo yo creo que más hoy parezco no iba es que me lo he puesto en un sitio así es como un jersey este lo creo yo más para base porque le cuesta un poco más como pigmentar pero bueno oye por un euro porque si señoritas si señores valen un euro y traen no sé cuánto traen lo mismo traen poquito vete a saber pero por poquito que traigan por un euro está está genial vale entonces me acerqué y lo pillé así que nada si queréis pasaros por allí por el principio hay sombritas de muchos colores por un euro y bueno y de todo tienen un poco de todo así que nada espero que os haya gustado mis compras nos vemos en el siguiente vídeo y bueno si os gusta el look o lo dejaré por aquí y si no pues lo subiré dentro de poco así que un besito muy grande y nos vemos el próximo año chao 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 chao